Correa, saludo para todo el pueblo de Venezuela. Bienvenidos a este contacto de último minuto y lo hacemos para ir al tilio telefónico con la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, con información importante. Vicepresidenta, feliz noche. La escuchamos. Adelante. Buenas noches, Barry. Bueno, aquí estamos trabajando con la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención del COVID-19. Quisimos hacer un contacto con ustedes para siempre informar al pueblo de Venezuela, tenerlo actualizado minuto a minuto, para que el pueblo sepa la evolución de todo lo que tiene que ver con esta pandemia en nuestro país. En este sentido, queríamos informar que en las últimas 24 horas se han registrado 13 nuevos casos en Venezuela de transmisión comunitaria. Ocho de ellos están referidos al topo que tenemos en el estado Zulia, derivado del mercado de las públicas, cuatro en el distrito capital y uno en el estado Miranda. Bueno, voy a pasar a referir cada uno de estos casos que estamos registrando hoy en Venezuela de transmisión comunitaria. El primero de ellos, en el estado Zulia. Este es un caso, Barry, que fue captado en consulta de hospital. Bueno, es un hombre de 57 años de edad del municipio Maracaibo, Zapatero, en el caso central. Y, bueno, se ha derivado de este foco del corredor comercial que está enfocado también en el mercado de las pulgas, quien tuvo síntomas desde el 24 de mayo, se presentó en un hospital centinela y, bueno, está en una situación bastante complicada de salud. Está actualmente en terapia intensiva. Este es el primer caso que tenemos hoy del estado Zulia. Luego tenemos otros casos que fueron captados en las jornadas de casa por casa. Sabes que hemos desplegado a la misión médica cubana, barrio adentro. Tenemos desplegado un contingente de médicos de la Dirección Militar de Salud, justamente para darle una atención especial al estado Zulia y tomar control de este foco que está activo en este estado. El segundo de los casos es una mujer de 54 años de edad, también del municipio Maracaibo, es ama de casa y es vecina del mercado de las pulgas. Afortunadamente tiene una condición leve en la presentación de sus síntomas. Luego tenemos el caso de un hombre de 43 años de edad, municipio Maracaibo, también vecino del mercado de las pulgas y en condiciones de síntomas leves. El cuarto caso es un hombre de 50 años de edad, municipio Maracaibo, también. Este ya es un comerciante directo del mercado de las pulgas y está con síntomas leves. El quinto caso es un hombre de 58 años de edad, también del estado Zulia, municipio Maracaibo, otro comerciante del mercado de las pulgas. Su condición, sus síntomas son leves. El sexto caso de estos 13 que presenta Venezuela hoy es un hombre de 47 años de edad, también del municipio Maracaibo, igualmente comerciante del mercado de las pulgas, su condición de síntomas leves. Luego tenemos también del estado Zulia, tenemos una mujer de 37 años de edad, municipio Maracaibo, es enfermera de un hospital y bueno, hubo condiciones de contagio que dieron positivo en este caso. Ya está ingresada en un hospital. Son casos del estado Zulia, ocho casos del estado Zulia. Luego tenemos cuatro casos en el distrito capital. El primero de ellos es una mujer de 74 años de edad, municipio Libertador, parroquia El Junquito, atención comunidad de El Junquito, en una ama de casa y tuvo contacto con un caso positivo. Importante resaltar que hemos llegado a este caso a través del mecanismo de la atención casa por casa que estamos haciendo en todo el territorio nacional. Luego tenemos un hombre de 31 años, también del distrito capital, en la parroquia El Valle. Importante, cuando estamos mencionando las parroquias, es para que quienes habitan en esas parroquias extremen sus medidas de cuidado, usen el tapabocas al salir a la calle, tengan el distanciamiento físico entre una persona y otra, porque cuando hay casos en una comunidad quiere decir que el virus puede estar circulando para allí. Luego tenemos el tercer caso del distrito capital, es un hombre de 28 años de edad, también del municipio Libertador, y un muchacho de 19 años de edad de la parroquia El Valle. Son los cuatro casos del distrito capital. El Valle, El Junquito, tienen que tomar medidas extraordinarias. Estamos llegando a estos casos a través de la visita casa por casa, a través del desistaje ampliado y personalizado, que nos permite ir a la búsqueda de los casos. Y bueno, tomarnos un estadio temprano para evitar que se presenten complicaciones. Finalmente, el caso número 13, es un hombre de 50 años de edad, del estado Miranda, de las minas de Baruta, también fue tactado en una jornada de atención que se hizo en este territorio, porque sabe que había presentado ya casos positivos en las minas de Baruta. De tal forma, vale que, bueno, en este caso, registra Venezuela hoy de transmisión comunitaria. Yo quiero informar sobre el estado de Tulia, sobre el cual ya hay medidas especiales, donde mantenemos coordinación permanente con el gobernador del estado de Tulia, con los alcaldes, fíjate que el mercado de las pulgas, es un foco que ya tiene 147 casos activos positivos de COVID-19. Y la lamentable cifra de seis personas que han fallecido derivados de este foco. El estado de Tulia, bueno, obviamente tiene que mantener las medidas especiales de confinamiento, de una cuarentena radical, para evitar que en este momento, donde estamos desplegados en todo el estado, tanto en el corredor de la frontera, como en todo el casco central que se deriva del mercado de las pulgas, nosotros podamos profundizar en el despistaje que estamos haciendo en el casa por casa. De igual manera, tengo que informar que tenemos registrados 92 casos importados, que representan el 87% de los casos que estamos presentando hoy. 89 casos son de Colombia, escúchese bien, 89 casos de Colombia, dos casos son de Brasil y un caso el de Ecuador. Y de estos casos importados se deriva un caso positivo de contacto con Viajero Internacional, que, bueno, es uno de los trabajadores que está colaborando en el puesto de atención social integral en el estado azul. Bueno, aquí en el, en total, tenemos 2.738 casos, pero de eso, el 80% son casos importados. Y comunitarios, es decir, los casos realmente de Venezuela, son 556 casos. Y 2.182 casos, Barry, por favor, quiero resaltar este número, son casos importados. 1.490 casos son de Colombia y 195 son de Brasil. El resto de los casos, de estos 2.182, se distribuyen entre distintos países. Pero ahí lo importante es la alerta que siempre hemos dado sobre Colombia, sobre Brasil, sobre la amenaza y el riesgo que representan para Venezuela y para Sudamérica. Sí, porque, bueno, están desbordados en los casos del COVID. Hace ahora de apenas dos días demostrábamos cómo Colombia reporta en sus fronteras solamente 255 casos y en Venezuela tiene 1.490 casos. Esto no tiene una lógica ni matemática, ni estadística, ni científica, ni epidemiológica de ningún tipo. La única explicación que tiene es la mentira que ellos están haciendo sobre esta pandemia y sobre el peligro que significa no tener datos confiables para toda la comunidad internacional que estamos dando este combate contra la pandemia de COVID-19. Bueno, de igual manera, fíjate, ya desde el 6 de abril han ingresado a Venezuela 56.633 compatriotas migrantes que están regresando a nuestra parte. Colombia tiene un escándalo, pero esa crisis la originaron ellos. Nosotros nunca nos hemos negado a recibir a nuestros migrantes que están regresando de las terribles y precarias condiciones que tienen en Colombia, que huyen de la xenofobia, de la discriminación, de la violencia tanto del Estado como la violencia que se ha generado contra nuestros compatriotas en este país. Bueno, ya casi 60.000 con nacionales que están retornando a nuestra patria y tienen todo tipo de atención, sanitaria, en salud, en seguridad, alimentación, resguardo en instalaciones apropiadas. Ahí está, esa es la visión de un gobierno comprometido con la protección de su pueblo. De igual manera, Barry, debemos informar que ya Venezuela llegó a 1.053.417 pruebas, lo cual te da un porcentaje de 35.114 pruebas por millón de habitantes. Estamos en la vanguardia en nuestro continente y es uno de los métodos que nos permite, a través del casa por casa y del despistaje ampliado y personalizado, que bueno, nos permite llegar a todo el territorio nacional, despistando, despistando siempre. Bueno, también queríamos saludar que el día de hoy se dio la jornada de desinfección y limpieza de la misión Venezuela Bella en todos los estados, los alcaldes, los gobernadores, la misión Venezuela Bella desplegada. Así que esa es la forma de poder gestionar en esta nueva etapa de normalización relativa. Así que bueno, Barry, ahí vamos, avanzando, avanzando, con un solo objetivo, garantizar el derecho a la salud del pueblo venezolano. Por otro lado, queríamos, bueno, siempre estamos hablando, informando a nuestro pueblo sobre el mundo. Ya el mundo va camino a 7 millones y medio de casos de COVID-19 y se aproxima el medio millón de fallecidos. Pero, como ustedes deben saber, bueno, Sudamérica es ahorita el epicentro de esta pandemia en el mundo. En nuestro continente hay dos epicentros. El epicentro mundial de la pandemia, que es Estados Unidos, Norteamérica, y el epicentro de Sudamérica, que es Brasil. Ambos encabezando. Ya ha estado un día superó dos millones de casos. Ya tiene 115.000, 115 personas fallecidas. Brasil ya se acerca a los 800.000 casos positivos y 40.000, ya está llegando a los 40.000 fallecidos. Igualmente, en el puesto número 8 está Perú, en el puesto número 3 está Chile, en el puesto número 26 está Ecuador, en el puesto número 27 a nivel mundial está Colombia, aún así y ocultando la cifra. Imagínense cuál será el puesto verdadero de Colombia. Bueno, hay muchas noticias que están hoy en los medios de comunicación. Muchas noticias que tienen que ver con esta tragedia que está ocurriendo en América Latina, en Sudamérica. Fíjate, hoy veíamos una noticia en Chile. Dice, los enfermos de coronavirus hacen fila para la ventilación mecánica en Chile y no cesan los traslados a la morgue. Por eso la OPS ha hecho advertencia sobre Brasil, sobre Chile, Perú, Colombia, Bolivia. Bueno, están todos los casos, los países. Aquí está, Perú supera 200.000 contagios de COVID-19. Imagínate tú. Ya Ecuador están llegando a los 49.000 casos de COVID-19. Y Bolivia rompió nuevamente un récord diario, solamente registrando 14.644 casos de COVID-19. Bueno, aquí está Latinoamérica y por eso Venezuela extremando, extremando, buscando su equilibrio. Tú sabes que estamos en nuestra fórmula del 7 más 7. En estos días estamos justamente en curso de la cuarentena radical, bueno, voluntaria, social, disciplinada, donde el pueblo de Venezuela debe tener máxima conciencia de saber que en la medida que nosotros afianzamos el control del COVID-19, podremos entonces ir incorporando actividades económicas y sociales a la vida nacional del país. Así que, bueno, aquí seguimos reunidos y nosotros siempre atendiendo los lindamientos del presidente de la República, siempre, bueno, escuchando la voz de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, las advertencias que siempre hacen oportunamente. Hoy nuestro presidente participó en la cumbre de los países del ALBA. Bueno, justamente buscando ese nuevo horizonte, la economía post-pandemia. Y allí, ¿de qué se hablaba? De una nueva economía. Y algo debe servir de esta pandemia, que ha sido de las más terribles que ha sufrido la humanidad, es para saber que debemos cambiar, que no podemos continuar por el mismo modelo, un modelo de explotación capitalista agotado, que no ha podido ser capaz de dar respuestas eficaces a la humanidad en medio de esta pandemia. Y la economía que surta, la economía que llaman post-pandemia, debe ser una economía basada, bueno, en la solidaridad, en el acceso universal, una economía más dirigida al ser humano, menos el capital. Son lecciones muy contundentes que está dando esta pandemia. Y, bueno, hoy el presidente, como todo es ahí, lo pudo ver a través de los medios de comunicación social, tuvo esta extraordinaria participación junto a los otros jefes de los países del ALBA, donde también tuvo participación un mensaje de la directora de la CEPAL, la doctora Alicia Bárcena. Bueno, tuvimos también participación de Ignacio Ramonet, distinta personalidad del mundo, hablando sobre este tópico tan importante y que tiene a todos los países actualmente ocupándose, ocupándose y buscando un nuevo camino. Ojalá podamos en esta comunidad, donde los mensajes son muy claros, son mensajes que ya el comandante Chávez llevaba al un espacio de la diplomacia internacional, en la UNASUR, en MERCOSUR, en retomar los pasos de nuestro país, basados en principios de coordinación, de solidaridad, de complementariedad. Esta es la nueva economía que debe surgir después de esta pandemia. Así que, bueno, aquí estamos. Nosotros seguimos trabajando y, con total seguridad, el día de mañana estaré mandando el reporte que corresponde sobre las últimas 24 horas. Muchísimas gracias, Barra. Feliz noche para usted y para todo el equipo. Ha sido incansable el trabajo de la comisión presidencial. Recuerden ustedes que pocos países a nivel mundial cuentan con una comisión como la nuestra, que está diariamente, caso a caso, vinculado. Hoy se reportaron 13 comunitarios.